El SECOT nada más un muerto ha habido y los demás centros, ¿qué es la diferencia entonces? Te pregunto eso y también por el negocio que se dice que hay dentro de los centros penales. Bueno, primero para construir el SECOT ha sido una cantidad millonaria que está completamente en reserva, escondido a quien se le dio el contrato, quien se benefició, quien se hizo millonario con la construcción del SECOT, que es un acuerdo con las pandillas, ¿verdad? Donde solamente tienen 12 mil ya condenados desde hace tiempo, en su mayoría, que solo han ido a traer de Sacatrás, de Izalco y los han ido a meter ahí. Hasta gimnasios tienen, holgados completamente, ahí pasan los paquetes, tienen hasta 500 dólares para recibir el dinero, la gran mayoría. Tenemos un 5% que sí son personas... ¿Cómo es eso el dinero? Hasta 500 dólares de techo les pueden meter de dinero en las cuentas personales de los privados de libertad, imagínense. ¿Qué es eso? Así está establecido, hasta un decreto hay al respecto. Entonces, ahí hay una gran cantidad de beneficios y privilegios, versus, ¿dónde están muriendo? ¿Quién pone los muertos en los centros penales? La gente inocente principalmente, en Izalco. Izalco es el centro penal de tortura y muerte más grande en este país. Ahí es donde ha fallecido la gran cantidad de personas por muerte violenta o negación de tratamiento médico. Seguido de Mariona, donde dejan a la gente morir de hambre, pero también las torturan, seguido de Apanteo, donde están las mujeres, o la granja de Izalco, también donde hay mujeres, y las Bartolinas. En el SECOT solo ha muerto una persona. Fíjese bien la diferencia. De 301, uno ha muerto de SECOT. A los periodistas internacionales, a los youtubers afines al gobierno. Ahí, porque les montan un teatro. Vayan y piden permiso a Izalco, a ver si los dejan entrar, ¿saben lo que les dicen? Que no están autorizados. ¿Por qué? Porque ahí está la gente enferma, ahí está la gente que están golpeando, ahí está la gente que incluso pueden haber hasta fosas clandestinas. Esta es una denuncia pública y notoria que yo hago. ¿Por qué no van y de oficio investigan? Mire, aquí dice, en este penal, yo vi desvanecerse por lo menos a 25 personas en la celda de Izalco, donde yo estuve. La sacaban sin signos vitales y ya no regresaban, solo nos decían, le dio paro cardíaco. Esta es una víctima liberada de nosotros en el centro penal. Mire aquí, la bienvenida en Izalco, es pasar una cancha de 50 metros de rodillas, donde los custodios te golpean con las macanas. Yo sobreviví, dice, pero uno de mis compañeros taxistas no sobrevivió, agonizó tres días y murió, yo lo vi. Este es testimonio de una víctima liberada nuestra. Yo no invento. Nosotros tenemos las víctimas, la fuente directa de las víctimas. Y como decía Ignacio Yacuría, nosotros estamos libremente parcializados en favor de las víctimas en esta coyuntura del régimen de excepción de los inocentes, delincuentes en la calle. A pesar de lo que pueda venir, Ingrid. A pesar de lo que pueda venir. Tenemos una compañera, que es Ivania Cruz, con quien yo me solidarizo. por ella denunciar en este caso... Ivania, he estado con nosotros, ¿sí? Estuvo reciente, sí. Defensoras de Derechos Humanos, como esta servidora, hay muchos más en el país que están...